en la mesa viendo cómo pierden las elecciones, no, si no tienes testigo, si no tienes testigo que sustituya al miembro que faltó y se convierte en miembro accidental, no hay modo de ganar las elecciones aunque tengas muchos votos, aunque tengas muchos votos, entonces les pido a ustedes que están acá mis queridos amigos, si alguno de ustedes tiene, ha estado intoxicado por esa campaña que ha habido en contra de los partidos políticos, yo le digo desintoxíquese, desintoxíquese, todos somos necesarios pero principalmente los que tienen la estructura para cuidar el voto son los partidos políticos organizados en Venezuela, bueno habló el presidente de la república, el presidente aseguró que ha dado su vida y cuerpo para defender a Venezuela del imperialismo, ya esto se los mencioné, no pudieron ni podrán, tampoco dice el presidente, no podrán, vamos a ver qué dijo el presidente Maduro, a ver si se escucha. No pudieron ni podrán, ni hoy ni jamás, Venezuela será libre, soberana, independiente, como dijera Chávez, por ahora y para siempre. Pero eso se los coloqué, se los coloqué, les repetí el texto, ni por ahora ni para siempre, que dice por acá Pérez Pirela afirmó que María Corina está atentando a las leyes electorales con el fin de que inhabiliten la tarjeta que apoyen al mundo González, acaso está buscando que la oposición no pueda llegar a las elecciones, vamos a ver qué dijo este joven filósofo y yo le voy a responder, vamos a ver, qué fue lo que dijo el joven filósofo. No sabemos a qué está jugando ahora esta señora María Corina Machado, que dijo hace pocos días, hace pocas horas, yo voy a ser presidenta de Venezuela, pero señora, usted no es candidata, pareciese que María Corina Machado estuviera atentando al Consejo Nacional Electoral, estuviera tentando, provocando a las leyes electorales venezolanas, estuviera tentando, provocando a las normativas de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, el señor Pérez Pirela evidentemente hace una manipulación de lo que dice la señora Machado, porque ciertamente María Corina en sus asambleas dice yo voy a ser presidenta de Venezuela, lo que no dice es cuándo, porque ella obviamente no puede ser presidenta de Venezuela.